Música Sabes un sentimiento, pensé que vamos la fe, que recorre todo el cuerpo, no se compara con nada, no se santa y alegría, que se entremece mi alma, con todo este sentimiento, si tú no piensas lo mismo, tú no puedes ser triunfero. Música 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 Lo tengo en mi corazón, yo soy romero, en el riniento está la música en mi alma, casi romero. Música Música Vamos, yo quiero arriba todos los romeros, los romeros, hey, 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 hey. Música 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 Música